Un día como hoy, el 26 de marzo de 1994, Hugo Chávez Frías salió de la cárcel de Yare, recinto penitenciario donde estuvo privado de libertad por casi dos años, a consecuencia de su participación en la rebelión cívico-militar del 4 de febrero de 1992. Nosotros el 4 de febrero insurgimos para buscar cambios profundos, para llegar a la profundidad de las estructuras. Yo creo que en lo adelante debemos presionar y eso solamente entre cielo y tierra hay una sola fuerza que puede lograr lo que es el pueblo venezolano. En esta fecha, el entonces presidente de Venezuela, Rafael Caldera, otorgó el sobreseguimiento a la causa contra el líder de la revolución bolivariana y es así como sale de la cárcel rodeado por un pueblo esperanzado y optimista. El movimiento bolivariano revolucionario 200 va a la calle, a la carga, a tomar el poder político en Venezuela, va a demostrarle a los politiqueros venezolanos cómo se conduce un pueblo hacia el rescate de su verdadero destino. A su salida de libertad, Chávez anunció que el movimiento bolivariano 200 MBR 200 tomaría las calles e instó al pueblo a organizar un gran frente nacional para luchar por la transformación estructural del país. Hemos venido hasta ti, padre, para la lucha por la patria que nació de tu mente luminosa y de tu espada forjadora. Vamos a la carga, por ahora y para siempre, Hugo Chávez Frías, Panteón Nacional, 27 de marzo de 1994, Domingo de Ramos, de una nueva época. Adelante, comandante, ponte al frente con honestidad, comienza a amanecer en Latinoamérica. Pazo firme hacia adelante, pisa fuerte con rotundidad, cuando un pueblo se sabe a organizar, es un pueblo sabio y libre. ¡Gracias! ¡Gracias!